Hola amigos para los que no me conocen yo soy Alan, en esta ocasión les voy a hablar sobre la tarjeta Infinity la tarjeta más exclusiva de BVA, que necesitas para que te la den y cuáles son los beneficios igualmente les voy a enseñar una imagen para que conozcan un poquito más de esta tarjeta esta tarjeta es la primera en Latinoamérica con datos biométricos ya que más adelante BVA va a tener las mismas tarjetas para todos no importa que tipo de tarjeta sea, si de débito, de crédito o en general sin embargo este tipo de procesos no es de inmediato ahora bien en este apartado te voy a decir los beneficios de esta tarjeta y las comisiones de la misma, vamos para allá ok amigos miren esta es la tarjeta Infinity biométrica de BVA hace unos meses había sacado un comercial donde así ya van a ser las nuevas tarjetas con estas medidas de seguridad y tecnología lo que pueden ver del lado derecho es un cuadro dorado con fondo negro esta parte va a ser el lector de huella los demás datos vienen siendo lo mismo de cualquier tarjeta de BVA va a tener su código QR y si el cliente lo desea va a tener el nombre impreso si no, no lo va a tener el número de la tarjeta ya tampoco lo va a incluir aquí mismo ahora bien, esta tarjeta está respaldada por Visa Infinity que prácticamente los beneficios, la mayoría de los beneficios te los otorga Visa Infinity BVA te va a bonificar el 23% de todas tus compras en puntos incluye traslados al aeropuerto internacional de México, me parece que son 6 traslados para que te den esta tarjeta debes de ser por invitación y debes de ser cliente patrimonial o cliente de la banca privada ser mayor de 18 años y menor de 79 años y contar con una inversión mínima de 5 millones de pesos Visa Infinity también te ofrece algunos otros beneficios como viajes con una tarifa preferencial, seguros, asistencia, información y compras por ejemplo, demora de viaje, conexión perdida, sala lounge por ejemplo, esta sala lounge la podemos encontrar aquí en Google Maps y estuve buscando yo los videos o los lugares interiores y la verdad que sí se ve una sala bastante bonita con muy buenas locaciones incluso lo que más me llamó la atención de esta sala o de estas fotos viene siendo, déjame lo busco esto, los baños, están muy padres la sala para botanear también está muy bien este famoso baño que miren, pues es para lavarte el ya saben que no la verdad los beneficios de Visa son muy buenos los que te están ofreciendo ahora muy bien, BVA no es el único que cuenta con esta tarjeta de Visa Infinity aquí también podemos encontrar Avanorte, Acity, Banamex, Ixe y Santander ahora nos regresamos un poquito aquí más abajo podemos encontrar que tiene seguros exclusivos prácticamente son varios seguros los que te ofrece y están bastante bien seguro para alquiler de auto, equipaje, pérdida de equipaje, protección de compras garantías extendida en artículos de hasta $25,000 dólares normalmente el respaldo te los manejan en dólares, son bastante buenos seguro de protección de precios, si tú encuentras el mismo artículo más barato en otra tienda ubicada en el mismo país te reembolsa la diferencia y otros beneficios más que aquí mismo los puedes checar ahora muy bien una vez que te otorguen la tarjeta, si gastan más de un millón de pesos la persona que tenga esta tarjeta durante el segundo año no le van a cobrar la anualidad prácticamente de la anualidad son $5,838 más el IVA que nos da un total de $6,772.08 ahora bien, ustedes que piensan de esta tarjeta, los leo en la parte de abajo y si quieren que más adelante hablemos de otra tarjeta con mucho gusto espero que se la pasen muy bien y hasta luego, bye bye